La marca del jaguar es un proyecto de animación en 2D creado por Víctor Mayorga, que narra el origen de la cultura azteca y presenta la historia ancestral a través de aventuras épicas. Es eso, contar una buena historia y hacerlo bien, y hacer algo que nunca se había hecho, algo que le llegue a la gente, que sientas tu identidad, pero al mismo tiempo te diviertas, llores, te rías, sufras, todas las emociones que nos lleva el cine. La idea es hacer una historia épica, algo que nunca se ha hecho en México, y además tratar un tema que es muy nuestro, que realmente no se ha tratado bien, no se ha tomado. Y bueno, nuestra historia da para hacer una gran historia épica, con aventuras, y nos sobra. Nuestra historia es tan vasta y tiene tantas, dentro de la misma historia mexicana hay tantas leyendas y tantas cosas que se pueden aprovechar y utilizarlas y hacer algo mágico. El guión y la creación de los personajes es el resultado de una amplia investigación fundamentada en la lámina 34 del Códice Borbónico. Los diseñadores fueron los, ahora sí que los aztecas, porque tal cual los tomamos de los códices y de todos los monolitos que hay en el Museo Nacional, es simplemente una, digamos, una adaptación al estilo de lo que ven los jóvenes actualmente en caricaturas animadas, pero en realidad, pues, toda la vestimenta, toda esta parte rica de los personajes, no la inventamos, está en los códices, está en el museo. Actualmente, Víctor y Ricardo cuentan con inversión estadounidense y brasileña para la realización del filme. Sin embargo, consideran que al ser una película, es necesaria la inversión y el apoyo de las empresas nacionales, ya que aún falta fondear el 50% de la producción. Ha sido una cuestión rara, pero sí, justamente estamos en la búsqueda de esto, porque no queremos hacer una película mexicana, que habla de nuestra cultura, hacerla en otro país. Al final, quisiéramos que por lo menos el 50% sea de inversionistas mexicanos o de gente que nos apoye, porque si no, como dice, lo vamos a tener que hacer en Brasil y pues es como raro hacer una película así en otro país. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.